Faltan poco más de seis meses para saber si Walter Tavares continuará en el Real Madrid o será agente libre. Y hoy en el canal nos vamos a poner en la mente de la dirección deportiva del Real Madrid para buscar posibles sustitutos en el mercado europeo y mundial. ¿Hay jugadores capaces de relevar al cabo verdiano? ¿Qué perfil de interiores debería buscar el conjunto blanco para seguir en la élite del baloncesto continental? Vamos a analizarlo. Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Básquet, hablemos del Real Madrid y de sustitutos para Walter Tavares. Esta es la premisa del vídeo y alguno dirá, hombre, pero qué tremendista eres. Bueno, la realidad es que estamos a poco más de seis meses para que termine su vinculación con el Real Madrid, que de momento no ha renovado, que se ha hablado en medios de comunicación de que hay una renovación ahí, de que parece que no han acabado de encajar las piezas y que él incluso el pasado verano tenía ofertas en NBA. Esta es la realidad, este es el escenario con el que jugamos y, bueno, pues en uno de los directos, aquí, que los hacemos prácticamente todas las mañanas, me dijo alguien, ¿por qué no haces un vídeo de sustitutos de Walter Tavares? Que puede estar bien para dar una perspectiva al aficionado de qué jugadores hay en el mercado, de si al Real Madrid le conviene pagar, se hablaba de cifras de 3 millones de euros, por quedarte con este jugador que ahora mismo, bueno, es cierto que numéricamente no tiene los mejores números, pero para mí es el mejor pivot de Europa y el más determinante del baloncesto europeo en cualquier posición. Y vamos a hablar de esto. Creo que merece un debate. Hay ocho nombres que yo os voy a proponer. Hay uno más que he dejado fuera que os diré al final del vídeo y cada uno con diferentes motivos. Incluso dentro de la casa, que yo creo que también esto es un debate a analizar y a comentar. Hemos ido a Mercado Euroliga y a Mercado NBA para buscar alguna cosita y jugadores que puedan encajar dentro del modelo del Real Madrid, que ya sabéis que en el 2024 deberá tomar muchas decisiones en cuanto a renovaciones de jugadores, no solo la de Tavares ni la de Mario Gessoña, algunos veteranos también. Y bueno, pues veremos qué es lo que sucede en general. Os leo por aquí abajo para comentar y, por favor, me gustaría que este vídeo lo compartas con más gente que le guste el básquet porque nos puede dar un debate muy chulo. Aquí, el dato es este. Tavares firma 10 puntos, 5 rebotes, 1,7 asistencias, 1,6 tapones, 82% en tiros libres, 67% en tiros de campo. ¿Son buenos números? Sí. ¿Son los números de 17 puntos, 14 rebotes? No. ¿Es el más determinante de Europa? Sin duda. De largo. ¿El que les ha llevado a ganar la última Euroliga? Por supuesto. O sea, esto es así. Es el mejor pivot de Europa y yo creo que sostiene la lucha de ser el mejor pivot de la historia de la Euroliga. Fíjate lo que te digo, ¿eh? Me parece muy fuerte lo que ha hecho Tavares y esa evolución que ha tenido, primero con Pablo Lasso y ahora ya de la mano de Chusmate. Este año ha empezado con algún problema también de salud que le impidió arrancar con fuerza. Y es evidente que de febrero a la tarde adelante vamos a ver una versión salvaje del interior de Cabo Verde. Bien, si no renova, primero yo creo que la primera opción para el Real Madrid es renovar a Walter Tavares. Me cuesta creer que el Real Madrid deje escapar a un jugador así, sobre todo porque el nivel de impacto que tiene dentro del equipo en ACB, en Euroliga, convierte a jugadores normales en defensa, en buenos defensores, la intimidación, todo, bueno, pues le haces ser un jugador que tienes que renovar. Sobre todo porque en verano optaste por no igualar a Bilirna en Gómez, que podía ser el futuro en esa posición de center para ellos, porque confiabas en quedarte con él. Pero todo puede pasar, ¿no? Si Tabáres acepta una oferta en NBA, si Tabáres quiere eso del equipo en Euroliga, hablamos hace poco del tema de Panathinaikos, pero habrá equipos que querrán firmar a Walter Tabáres, bueno, pues veremos qué es lo que pasa. Primeras dos opciones las tiene en casa, una en la cantera y otra dentro de la propia plantilla. Acaba contrato Van Zan Pouarié, también en el año 2024, y yo creo que lo primero que debería hacer el Real Madrid en caso, yo diría incluso, aunque Tabáres siga, es renovar a Vincent Pouarié. Está en 8 puntos, 5 rebotes, 1 asistencia y casi 2 tapones por partido en Euroliga, con un 70% en tiros de 2. Me parecería el relevo natural más claro, porque es un pivot que ya conoce la casa, que es un pivot que entiende muy bien el juego, sobre todo con campazos. Sergio Rodríguez en la segunda unidad le está dando mucho, tiene un gran impacto defensivo en rebote y en intimidación, porque es muy contundente cuando está cerca del aro, que incluso se va ganando abriendo un poquito más para buscar algún tiro exterior. Creo que sería lo normal, y viendo sobre todo cómo ha reemplazado a Tabáres en momentos clave, bueno, pues me parece que es un jugador que yo al menos sí que tendría en cuenta y valoraría. Y la otra opción la tiene en casa, la tiene en casa porque aquí hay dos posibilidades. Uno, enfocar más a él y en día ya la posición de 5, está actuando de 4 y tratando de ganar rango de tiro. Yo creo que es más un 4-5 en la élite, pero ya ahí lo tienes. Y el otro, Ismael Adiam, que ya ha tenido sus primeros pinitos en Euroliga, jugó un partido contra Basconia, de hecho jugó propiciado por la ausencia de Walter Tabáres y aquel partido célebre contra el Barça, en el que, bueno, pues yo le veo más como un tercer pivot. Me cuesta creer que este jugador pudiera dar el salto a ser un pivot suplente de este equipo. Claro, aquí hay otro debate, antes de empezar con los nombres. Si se va a Tabáres, ¿buscas un pivot titular? ¿O renomas a Poirier y buscas un suplente? ¿O cambio mi configuración de entender la plantilla y hago pivots que puedan ser más intercambiables y puedo optar a jugar más small ball con Gerson y Abuser al 5 en algún momento? Es un debate que está ahí porque, además, el mercado te da cosas. El Madrid puede firmar prácticamente a quien quiera, pero no tantas. Y ahora lo vamos a ir viendo. Vale, la primera opción, la más natural, la más orgánica, la que todo el mundo piense, y que incluso este verano, pues ya lo habló el propio Usman Garuba aquí, hubo un ofrecimiento, fue el caso de Usman Garuba, precisamente. De volver a España, de volver a su casa, de volver al Real Madrid para firmar, en este caso, por el conjunto blanco. ¿Por qué digo que sería una buena opción? Uno, porque es un chico joven y de la casa. Dos, porque ya ha aprobado la NBA, que no descarta que en el futuro lo haga, pero si le fuera mal esta etapa a los Warriors o en otro equipo podría regresar. Y porque los números que ha hecho en el Mundial, que es su última experiencia en básquetes FIBA, como 5 con Sergio Escariolo, fueron brutales. 8 puntos, 2 asistencias, 4 rebotes, siendo un poco el pivot moderno, ¿no? Siendo ese jugador de small ball, de cambiar en los bloqueos, de ser muy agresivo en esas defensas del pick and roll, dándole algo que, bueno, pues muy pocos equipos tienen y Usman Garuba es élite en hacerlo. De hecho, su gran salto en el Real Madrid es cuando él ocupa esa posición de center. Yo creo que encaja más así que fichándolo de 4. Es cierto que el Madrid, si lo hubiera podido, lo hubiera firmado para que fuera 4 este año y luego ya veremos, pero creo que es el típico jugador al que yo firmaba hasta 2028 y, bueno, pues lo tienes ahí como pivot, tanto titular o suplente, haciendo pareja con Van Sant Poirier. Es cierto que no mejora a Tavares, pero dentro de lo que hay es un plan, tiene futuro y es lógico. Estaría bastante bien. Y ahora vamos ya a opciones que no han jugado en el Real Madrid, ¿vale? Una NBA, que a mí me gusta mucho y acaba contratando en 2024, está cobrando 2 millones de dólares este año en Orlando Magic, y hablo del georgiano Goka Vitace, que está en 7.6 rebotes, dos asistencias en NBA, que le hemos visto rendir a gran nivel con la selección. En el último Mundial fue un jugador bastante dominante, es un pivot más clásico. No tiene el impacto defensivo de un Van Sant Poirier, de un Walter Tavares ni de Usman Garuba, pero creo que en ataque le dotaría al equipo de juego a post debajo de ese tiro de media distancia, un jugador que utiliza muy bien su cuerpo y que ya ha jugado Euroliga. Recordemos que él, en el tramo antes de irse a Indiana, juega con Voodoo Knoss, un tramo muy breve, y se gana el premio a mejor joven de la competición, ha ganado mucho volumen desde entonces, y a mí me parece un pivot que en Europa haría estragos. Ya este pasado año coqueteó con venir a Europa, consiguió, o se acabó quedando en Orlando, y bueno, pues yo creo que es el típico jugador que puede hacer una carrera muy buena y que le puedes pagar bien para firmar, para jugar el baloncesto europeo. A mí me gusta mucho y es comunitario, ¿eh? Cuidado con este tema, ¿vale? Porque Walter Tavares es cupo, entonces aquí hay que jugar un poco con esto, ya no digo encontrar un cupo porque es imposible, o prácticamente salvo Usman Garuba, pero, bueno, que sea el menos comunitario y no te genere un problema con el tema de las plazas de norteamericanos. Siguiente nombre, el quinto, no está haciendo grandes números, pero sí es un pivot distinto a lo que tiene ahora mismo, y es el jugador del Mónaco, Donta Hall. Primero hay una cosa, que acaba contrato en 2025, es decir, habría que ver si hay opción en su contrato, si hay un buyout y si te interesa este tipo de jugador. Cosa positiva, ha ganado el pasaporte a Azerbaiyán, con lo cual contaría como comunitario. 5.4 rebotes para el 68% en tiros de dos, es un jugador que te va a dar remate, te va a dar finalización, no te va a dar generación de juego. Es un jugador más espectacular que efectivo, pero es un muy buen pivot. Es un jugador que va muy bien al rebote ofensivo, que juega muy bien el 2 para 2, que te ayuda mucho en el juego en transición porque es rapidísimo, la verdad que tiene un físico que recuerda a eso, Usman Garuba todavía más fino, más saltarín, ¿no? A mí, es cierto que su segunda y tercera temporada me están decepcionando un poco, pero creo que es un muy buen jugador y para un contexto muy concreto te puede servir y que creo que además conociendo Euroliga y teniendo pasaporte comunitario es una opción que al menos tienes que mirar. El problema, Monaco le va a pagar bien, Monaco le ha renovado año tras año, ¿no? Y él ya ha jugado Final Four, o sea, es que tiene muchas cosas positivas. No va a ser nunca el pivot titular, pero como pivot suplente me parece una muy buena opción porque te da algo que el Real Madrid hace mucho tiempo que no tiene un jugador así. Y yo creo que eso, bueno, pues simplemente hay que valorarlo. Sexto nombre, a mí este es el que más me gusta, la verdad, es muy bueno el nombre y no recuerdo quién fue en una charla que me lo dijo, pero desde entonces que tiene toda la razón. Ir a Múnich y llamar a Sergi Vaca para que vuelva al Real Madrid. Ya jugó durante el lockout y está haciendo una temporada de locos, está haciendo números de estrella Euroliga. Casi 14 puntos por partido, 7 rebotes, una asistencia y 1,4 tapones. Sergi Vaca está en un 53% en triples. Creo que tendría todo, 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 todo lo que necesita este Real Madrid. Primero, intimidación defensiva, que vamos a contar de Ivaca, ¿no? Tanto en NBA como con la selección incluso y este año en Europa. Ha ganado rango de tiro, con lo cual ganaría algo que con Tavares no tiene y yo creo que jugar con todos más abiertos le daría más capacidad. Es un jugador que ha mejorado mucho su lectura de juego respecto al Ivaca de 2011-2012. Ha jugado en el Real Madrid y evidentemente, bueno, pues es un jugador español también y esto le daría, bueno, pues mucho impacto también para, bueno, seguir construyendo un equipo competitivo. A mí me encaja mucho. La verdad que con Pablo Lasso ha encontrado un sitio magnífico. Yo no sé si él también, pues, optaría por seguir creciendo de la mano del técnico vitoriano, pero creo que de todos los que os he dicho me parece viable, me parece que encaja y me parece que evidentemente a él, pues volver a España seguro que le haría mucha ilusión y los números que está haciendo es de estrella, de Euroliga. Esto no hay ningún tipo de duda. Y ahora mismo yo no sé si numéricamente es el mejor pivot de la competición, ¿eh? No lo sé, tengo que verlo ahora, pero de todos los que aparecen en este vídeo es el que mejores números hace. Mejor que Poirier, mejor que Tabárez, mejor que, bueno, que todos. La verdad que está haciendo un rendimiento en un Bayern, que es un equipo concreto, un estilo particular, pero lo está haciendo francamente bien. Y me quedan dos. Uno, que a mí la verdad que no me gusta mucho, pero en ese perfil de Don Tajol también está el nombre de Yosnivo. Tiene pasaporte de Nigeria, así que Cotonou cuenta para poder jugar como comunitario. Acaba contrato este verano, con lo cual no tendrías que hacer pagar buyout. De hecho, este verano hubo un lío que parecía que no iba a renovar con Maccabi y finalmente se quedó. Casi 10 puntos por partido, 6 rebotes, 8 asistencias, 61% en tiros de 2. Otro rematador más fuerte, en este caso, que Don Tajol, pero es un jugador de pick and roll, rebote ofensivo. No me complicó la vida. Ya está. Creo que te da más defensa, seguramente, que Don Tajol. Te da menos velocidad en transición que la que te puede dar este jugador. No tiene una gran lectura de juego, pero con un Lorenzo Brown, Wade Baldwin en Maccabi le ha ido bien. A priori con un campazo, Sergio Rodríguez, Sanan, Musa, este tipo de jugadores, le iría bien, yo creo, en un equipo como el Real Madrid. Y el último nombre que meto, si buscas un jugador similar en cuanto a tamaño y a forma de jugar. Hablo del jugador francés del Olympiakos, Mustafa Foll, que acaba contrato en 2025, es cierto. Pero hay dos cuestiones. Uno, están 7.5 robots, 3 asistencias, son buenos números, pero no son brillantes, es decir, que no te va a pedir un pastizal. Y dos, ha firmado hace dos semanas a Filip Petrushev con un contrato de tres años y ha firmado este pasado verano a Nikola Milutinov. Es decir, hay muchos pivots en el Pireo, él está jugando bien, pero va a perder protagonismo con el paso de los partidos. Y me parece un jugador que domina a poste bajo, que tiene una gran lectura de juego, que tiene uno contra uno arrollador, que yo creo que mejora el de Tavares, pero es cierto que en defensa no te da lo mismo que te daría el Cabo Verde. Bueno, yo creo que nadie te daría lo que te da el jugador de Cabo Verde, pero es una opción comunitaria, es francés, con lo cual para tener en cuenta. Hay otros nombres. Está el caso de Nemi Asqueta, portugués, que está en NBA. Mike Muscala, si buscas ir a un jugador de NBA que acaba contrato. Olivier Saar, demasiado joven me parece a mí. Incluso Simon Virgander, alguno pensará, después de la temporada que está firmando con 14.9 rebotes en Murcia, que es comunitario, por cierto. Pero para mí la realidad es que el Real Madrid no puede fichar un jugador que no sea real, que no es un jugador que sepas que te va a funcionar, porque para eso tiras de la cantera. Y creo que dentro de las opciones reales, bueno, renovar a Poirier para mí sería fundamental. Y a partir de aquí, opción de Garuba, porque es quien es. La opción de Goa Itazze, porque ha demostrado ser un jugador importante para el básquet FIBA. La opción de Ibaka me parece buenísima. Y luego ya, bueno, pues otro tipo de nombres, porque te puede pasar incluso, que Van Sant Poirier se vaya, se vaya a Walter Tavares y te has que fichar a dos. Y ahí sí que tendría un problema el Real Madrid de verdad, porque ya no hay ese nivel. Por mucho que fiches a Goa Itazze, Usman Garuba, es un juego interior completamente diferente. Así que vamos a ver qué pasa. Estaremos atentos si renova o no Walter Tavares, si renova o no Van Sant Poirier, qué pasa con otros nombres del mercado. Y si surgen otras opciones más, porque evidentemente, bueno, hay temas que analizar. Y aquí merece la pena contarlos y repasarlos. Si queréis más vídeos de este estilo, que a mí me encanta, lo paso muy bien el Ucubrando sobre el futuro, ya sabéis, suscribiros por aquí abajo y formar parte de esta familia. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, adiós.